¡Mamá! ¡Mamá! ¿Me casas? ¿Hola? ¿Oye? ¡Oye, me cumple! ¿Qué haces? ¿Acaso me vas a felicitar? Esto es increíble. ¡Hola! ¡Hola! ¿No vas a felicitar? ¡Uh! ¿Qué haces? ¡Tampoco que sea tan invisible! ¿Qué pasamos de ella? No quiero cumplir años nunca más. ¡Buenos días! La cara de hormiga que llevo. Hoy es el día más especial del mundo. Es el día... O sea, timceta. Mira, hago... Y sale... Bueno, os lo leo si lo ponen mal. Es el 7 de octubre. ¿Qué día es hoy? Mi cumple. Y es hoy mi cumple. Y el vídeo este se va a publicar hoy. ¿Sabes por qué? Porque yo le voy a decir a Timceta que se dé prisita. Y me publiqué el vídeo antes del... Bueno, a las 8. Así que voy a ir a despertar a Hugo y a Mateo. Para que me feliciten. Aunque una amiga mía ya me ha felicitado. Estuvo hasta las 12 de la mañana despierto. Se acordó de mí. Y me mandó un mensaje de película años a las 12 de la mañana. Y vosotros, locos, me habéis hecho un montón de felicitaciones en Instagram. Muchas gracias. Os quiero mucho. Voy a despertar a Hugo y a Mateo. Pero mi madre seguro que ya está despierta. Dentro vídeo. ¡Hola, mami! Oh, ¿qué te haces comiendo pera? ¿Puedo? El trabajo, Dios mío. Ay, el café. Se me ha quedado. No me está haciendo casa. La mi casa me va a volver loca. No, ya. A que sí. A ver si viene la verdad. A que sí, tía. A ver si está la idea del vídeo, mi amor. Hola. ¿Te estaba hablando? Voy a poner el café. Eh. ¡Mama! Que te estaba hablando. Qué mal educada. ¡Hate, Hugo! ¡Venga! ¿Te va a ir al cole? Mamá, hazme caso. ¡Vamos! ¡Mamá! Vamos, mientras se calienta la casa que queda. Ay, que suene. No huele. No olía mal mi aliento. Descanso, papá. Bueno. Bueno, primero voy a despertar a Mateo porque es mi hermano favorito. Bueno, los dos son mis favoritos, pero en plan, Mateo. Eh, ya pensé. Le voy a despertar a él primero porque su puerta está más cerca. ¿Hola? ¿Acaso estás vivo? Voy a apoyar aquí la cámara para que vea cómo le despierto por la mañana. Oye, es mi cumple. Oye, Mateo, que es mi cumple, que es mi cumple. Es mi cumple. Mi cumple. Hola. Caracola. ¿A dónde se va? Buenos días. Dios. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Y se va. Mateo. Hola. 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 ¿Acaso me vas a felicitar? Hola. Hola. ¿Qué hace si hay una habitación de mi mamá? Mamá, hagámonos vestidos en las puertas. ¿Qué hace? Voy a por Hugo. Huguito. Huguito, buenos días para mañana. Mira, este sí que se ha dormido normal. El otro despatarrado ahí. Voy a dejar la camarita aquí. Y se mueve, ¿eh? Hola. Esto es increíble. Se ha dormido vestido de ayer. ¿Qué? Hugo. ¡Hugo! ¡Qué bruto! Pero, ¿tú de qué somos? Hola. Hola. Así que, chavales, me meto por aquí porque Daniela está grabando un vlog y quiero salir también. Está grabando un vlog del día de su cumpleaños y tengo algo importante que deciros. Así que, si veis que estamos raros, es porque la vamos a ignorar 24 horas de su cumpleaños. Lo dijo ayer en la cena y cuando se fue a dormir lo hablamos mi madre, Hugo y yo, para compincharnos de hacer este vídeo que todo el mundo ignore, ¿sabes? Porque sabemos que le molesta mucho. Porque siempre quiere ser el centro de atención y no va a poder. Y como ella siempre dice que de quien sea el cumpleaños siempre manda, pues hoy no, ¿sabes? Ha quedado súper guapo esa, seguro. A mí me ha intentado despertar y he tenido que pensar rápido en ignorarla y hacer como que mover al baño. Y creo que ahora está en el cuarto, Hugo. Y va, estoy hablando súper alto. Así que voy a intentar ignorarla otra vez ahí y hablar solo con Hugo. A ver si él se acuerda. Se lo dirán las cosas, así que voy ahí para refuerzos. Así que, Peña, nos vemos. Hugo. Mateo, ayuda. Empierta. Que como se tira un pedome de mayo. ¿Creo que es ya importante, Hugo? ¿Qué pasa, Mateo? ¿Creo que es ya importante? ¿De qué? ¿Tienes examen la primera? Hoy es el día importante porque es mi cumple, no es porque tiene un examen. ¿Qué os pasa? ¿Qué os he hecho? Hugo, hola, ¿no vas a felicitar? Hugo, ¿qué haces? Hugo. Mira, si dices algo se escucha todo raro. Mira. Hola, chicos. ¿Qué hacéis? ¿Caso? Voy a poner un uniforme y me voy a desayunar. Voy a desayunar. Tío, Mateo, ¿qué hacéis con mi taza? Con mi taza. Me la regaló Vicky. Hola. Le he quitado algo y no me dice nada. Normalmente me dice, oh, Daniel, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué voy a desayunar? ¿Un petit trish? ¿Vosotros qué habéis desayunado? Hola. Tío, ¿me estáis ignorando así porque sí? ¿O qué pasa? ¿Estáis celosos? ¿Qué me vais a regalar? Hugo. ¿Qué? Ya la acaba. ¿Qué? ¿No se ha hecho la gana? Venga, Mateo. ¿Quién me va a regalar? ¿Qué tenías la primera boda? No, ya la verdad. Hugo. Mateo. ¿Qué me va a regalar? Yo en tu cumpleaños estuve contigo y no te ignoraba. Ya es cinco años. Hugo. ¿Qué me va a regalar tu cumpleaños? Hola. ¿Tú qué vas a hacer hoy? ¿Yo? Sí. ¿Y la colegio no? ¿No? Pues la tarde tienes algún plan o algo para transmitir a algún amigo aquí. Que no hay nada importante hoy. Sí, pues un día especial haría algo, pero... ¿Qué? No. Ahí. ¡Mamá! ¿Me están ignorando en mi cumple? Mami. Good morning. Hola, mami. ¿Tedés unas zanahorias? ¿Queréis, chicos? ¿Quieres más? Sí, por favor. ¿Te apetece zanahorias? No es nada. Pero... ¿Muchas sí? ¡Mamá! ¿Cuándo? 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 Que Daniela se la ha creído que pasamos de ella. Se ha ido a llorar. Se ha ido a su cuarto o algo. Se ha ido a fórmula. No estaba mirando por si nos veía Y... Baja un poco ya con Lumen por si me oye Y... lo que no sabe Es que esta tarde Tiene una pedazo de sorpresa Ya, a ver Que... Osea, la hemos preparado todos nosotros En vez de... El Team Z tal, se han quedado abajo No han hecho nada Y bueno... A ver como sale, ¿no? Ella se piensa que vamos a quedar con amigos Pero lo que va a pasar, vamos a estar todos aquí Un nuevo miembro en la familia Eso es lo que no sabe que iba a hacer Ah, estamos todos aquí Y el nuevo miembro Así que chavales, estad atentos a nuestros canales A este canal, Lady Pecas, Inmon para los amigos Y mi Instagram, que no voy a subir nada Pero aquí lo tenéis Pero bueno... Y Hugo, ¿cuál es mi Instagram? El mío Aquí es Así que venga, nos vemos hasta tarde chavales Tío, yo todo ilusionado para hacer este vlog Mi cumple... Ay... Todos me van a hacer caso Es que no voy a publicar este vídeo Porque... No veo la necesidad Si me van a ignorar Es que le diré al titeta Que no lo publiqué Y esta tarde a ver lo que hago Lloraré en mi cuarto Tío, y si en el cole me ignoran Yo no quiero cumplir años nunca más Y ya no quiero cumplir años nunca más